En primer lugar, yo creo que pedir disculpas por la demora un poco que tuvo todo este equipamiento, que ya lo teníamos previsto con la alcaldesa hace tiempo atrás. La pandemia de todos los tiempos de importación, es un tema que bueno, que lamentablemente nos dejó algunas secuelas y algunas consecuencias, como estas de retrasos de acciones, pero hoy venimos recomponiendo y retomando el paso que hubiésemos querido tener este equipamiento ya hace un tiempo atrás. Este recolector, cero kilómetro, esta barométrica cero kilómetro y un camión de doble cabina, que bueno, que van a ser parte de la infraestructura que va a tener desde hoy Ancina para mejorar los servicios. Yo creo que Ancina se lo merece. Y bueno, contarles que estamos en otras obras, que habrán visto en Cordón, en Cuneta, se viene río bituminoso, pavimento asfáltico, todo lo que teníamos previsto, como les decía ya de algún tiempo, pero que hoy ya comenzamos a ejecutar. Hoy al mediodía estamos firmando el acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la ubicación de la nueva terminal de ómnibus, o de la terminal de ómnibus, lo cual yo creo que va a ser algo importante, sobre todo para quienes más dificultades tienen y la gente que tiene más carencias que la gente que viaja en ómnibus. Y para los niños y para los estudiantes, van a tener donde esperar y van a tener un lugar donde en definitiva podamos también generar una mayor seguridad vial. O sea, los ómnibus van a estar llegando a la terminal y vamos a tener una terminal en Ancina muy pronto, si los quiere, junto a otros proyectos y otras obras. Pero esas son las más inmediatas, en las cuales creo que vienen pautando y marcando lo que es el crecimiento de Ancina, así que eso creo que tiene que ser orgullo de todos. Estas máquinas es de ustedes, de la sociedad ancinense, así que a cuidarla, a preservarla y a disfrutarla, porque esto es calidad de servicio. Van a venir más contenedores, estamos en un proceso licitatorio de ampliación de una licitación. Ya los primeros contenedores han llegado, pero teníamos muchas carencias en la ciudad, en la ciudad de Acuarembó, y estamos tratando de llegar a los barrios donde teníamos más carencias y donde teníamos más dificultades, pero llegaron 600 y ahora ya están en un proceso 600 más. Así que esos 600 se van a distribuir en las distintas juntas locales. Posteriormente hoy estaremos yendo a San Gregorio, donde allí también estaremos llevando un recolector cero kilómetros y una barométrica. No sé si hay camión, que camión son ustedes los más beneficiados. Y a última hora estaremos en Paso de los Toros, así que las tres alcaldías quedarán ahora con un recolector cero kilómetros y una barométrica cero kilómetros, lo cual creo que con eso vamos a mejorar sensiblemente el servicio. El agradecimiento a los funcionarios municipales que durante este tiempo han venido con algunas dificultades en recolectores y barométricas, tratando de suplir el servicio y tratando de llevar adelante sin tener las herramientas adecuadas. Ahora ya con las herramientas adecuadas creo que vamos a mejorar. El agradecimiento y el reconocimiento. Muchas gracias a todos. Muy contenta, muy alegre por recibir estas maquinarias que como hablábamos con el Intendente se demoró un poquito, pero hoy están acá. Son de ustedes, son del pueblo, a disfrutarlas y a cuidarlas principalmente, donde ahora vamos a poder llegar acá al lugar con más tiempo. Y como dijo el Intendente, que los municipales no pasen trabajo, ¿verdad? Porque en realidad son ellos los que hacen el trabajo, así que yo les agradezco a ellos cada día que tienen que salir y que con el otro camión era difícil. También agradecer a los concejales que me han acompañado todos los días en cada reunión, que hemos empujado para que estas cosas y para que nuestro municipio salga adelante. Muchas gracias a ustedes por cada vez que los llamo, están acá siempre presentes. Y bueno, gracias a ustedes y a disfrutar. Y bueno, como dije, hoy es un día de muchísima alegría, muchísima alegría porque ustedes están y porque recibimos esta maquinaria nueva. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!